Buenas tardes, bienvenido al coloquio, en el día tenemos a Luis Arenas, de aquí de la Universidad de Chile, todos lo conocen, que va a hablar de geometría del árbol de Brujas Knits, presentando órdenes y reticulados. Esta es una versión de una charla que di en enero en Corea, y la idea es la siguiente. En principio queremos estudiar órdenes en álgebra de cuaterniones, o equivalentemente formas cuadráticas, porque uno tiene un álgebra de cuaterniones, y dentro de esta álgebra puede tomar el espacio cuaterniones puros, que son todos los cuaterniones que satisfacen q barra igual a menos q, y eso forma un espacio ternario, y mucha de la maquinaria que se utiliza para estudiar órdenes maximales puede también, al otro lado, utilizarse para estudiar formas cuadráticas en ese espacio ternario, que es en un cierto sentido bastante general. En cualquiera de esos dos contextos uno tiene la teoría de géneros espinoriales y cuerpos de clases espinoriales, que viene de hecho, se creó primero en el ámbito de formas cuadráticas, pero la uso para estudiar estos órdenes. Dentro de esto tengo también el concepto de cuerpo representación. Y otra herramienta que tengo en este estudio es lo que se llama el árbol de órdenes maximales. Entonces voy a tomar simplemente órdenes maximales en esta álgebra de cuaterniones, y voy a suponer que todo esto está definido sobre un cierto cuerpo local. Entonces yo tengo dos de estos órdenes de D' y supongo que tienen esta forma en alguna base, que es el parámetro uniformizante ok, uno de ellos, y el otro ok, pi ok, pi a la menos uno, ok, ok. Donde pi por supuesto es el parámetro uniformizante. Entonces si en alguna base tienen esta forma, yo voy a decir que estos dos órdenes maximales son vecinos, para cada uno de ellos le voy a asignar un punto y va a haber una arista entre ellos, o sea, en familia de todos los órdenes maximales, y para cada parte que en alguna base se va a ver así, y entonces yo voy a dibujar una arista. Ya ese va a ser mi árbol de órdenes maximales, y como dije, buena parte de lo que digo para órdenes maximales se puede hacer para reticulados cuadráticos, donde en el reticulado, en el espacio ternario digamos que dibujé allá, lo que uno hace es ahí tomar ciertos reticulados que son en algún sentido maximales, y que juegan el papel de los órdenes maximales acá. Totalmente es una álgebra de matrices. Sí, estoy suponiendo que es una álgebra de matrices, cosa que tenga variados órdenes maximales, si fuera una álgebra de división tendría uno solo. ¿Las formas cuadráticas son de ternales? Las que aparecen, o sea, si quiero hacer el paralelo preciso con un álgebra de cuaterniones, lo más natural es tomar formas ternales. Y aparte la teoría se extiende para órdenes sobre otras álgebras de centrales simples, y para formas cuadráticas de dimensión mayor. Y ahí el paralelo no es tan simple, pero la teoría se puede hacer en un caso o en el otro indistintamente. Y respecto a lo que preguntaba Eduardo hace un momento, esta álgebra local puede venir de una álgebra global que no necesariamente es una álgebra de matrices, pero sí supongo localmente, en el momento en que escribo este árbol de órdenes maximales, que localmente es una álgebra de matrices. Entonces, a partir de este árbol de órdenes maximales puedo tomar ciertos cocientes, que en algún sentido me clasifican clases de conjugación de ciertos órdenes globales, y los grafos cocientes que aparecen ahí me van a ayudar en esta clasificación. Y otro concepto que nos va a aparecer es que este árbol de órdenes maximales está relacionado con lo que podemos llamarle el árbol de bolas del cuerpo K, que es lo siguiente, yo partemos con un cuerpo local más simple posible, digamos Z2, entonces los elementos acá, tomemos el cuerpo por supuesto es Q2, que contiene al anillo entero dos rádicos Z2, entonces Z2 por supuesto yo lo puedo ver como la bola de centro cero y radio uno en este cuerpo, y esta bola la separo en dos pedazos que son los pares y los impares. y por supuesto esta bola está contenida en un bolo un poco mayor que va a ser esencialmente un medio por Z2, dentro de esto hay otra bola que es Z2 más un medio, y uno puede continuar aquí subdividiendo y los extremos que aparecen al final de todo este proceso van a estar en correspondencia con los elementos del cuerpo Q2, por ejemplo por aquí va a estar el 1, por aquí va a estar el 0, y acá un poco más allá podría estar un medio. y abajo me van a aparecer de hecho todos los elementos de Z2, tanto los racionales como los irracionales, y en algún sentido uno puede decir que si uno se va por este camino ascendente, digamos después va a tener un cuarto Z2, etc., hacia arriba está el infinito, entonces uno dice que el borde de este árbol son los elementos de la recta proyectiva con coeficientes en el cuerpo local. Entonces el punto está en que este árbol y este árbol son en cierto sentido el mismo, y uno puede, a una bola cualquiera aquí, con un centro cero, con un centro A digamos, y un radio, digamos, pi a la R, valor absoluto pi a la R, le puedo asociar el anillo de endomorfismo del reticulado generado por A1 y pi a la R cero, y esto me da una correspondencia, primero es uno a uno entre, primero este anillo es un orden maximal, está contenido entre las matrices y es un orden maximal como estos que aparecen aquí, y esto me da una correspondencia uno a uno entre bolas y órdenes maximales. Y bajo esta correspondencia, este orden de acá es isomorfo, este árbol de acá es isomorfo a este otro árbol de acá. Entonces, este árbol me va a permitir estudiar este árbol de órdenes maximales desde otro punto de vista, y la razón por la que uno puede hacer, una de las razones por las cuales uno quiere hacer esto, es que estos grafos cocientes que aparecen aquí en el, cocientes del árbol de órdenes maximales, me da, me permite estudiar la estructura de ciertos grupos que actúan, por ejemplo, grupos por los cuales este es el cociente. Funcionaría un poco de eso un poco más adelante. Entonces, tomemos estos dos árboles isomorfos de los cuales hablé hace un momento. En este árbol, por supuesto, puedo, por ejemplo, preguntarme cuáles son los órdenes maximales que contienen a un cierto suborden. suborden. Entonces, puedo preguntarme cuáles son los órdenes, cuál es el mayor árbol que puedo formar con los órdenes que contienen a un cierto suborden H. Y esto lo puedo ver como un, como un subgrafo de este, de este árbol de órdenes sobre K. Y, digamos, me interesa saber cuál es la estructura de este, de este subgrafo SH. Y, por otro lado, en el árbol de bolas, hay una acción natural del grupo de transformaciones de medios. Y esto está, uno puede conectarlo con la estructura de lo que son fracciones continuadas en el, fracciones continuadas que expresan ciertos elementos del cuerpo local, en términos, como una fracción continuada con coeficientes en ciertos anillos de enteros. Por ejemplo, uno podría, uno puede tomar este cuerpo local F2 de T. verlo como un subcuerpo de F2 de 1 partido por T del anillo del cuerpo de funciones de Lorán, en 1 partido por T con coeficientes también en F2. y uno puede, y si uno, uno podría en principio escribir cualquier elemento de este cuerpo, como un, como una fracción continuada con coeficientes acá. Y eso, y eso se estudia de manera natural mirando el árbol de bolas, de una manera que vamos a explicar en un rato. Y, en cualquiera de los, para cualquiera de los dos, puedo tomar extensiones de cuerpo. Por ejemplo, uno podría ver este cuerpo como contenido en, en el, en el, si este es el álgebra de matrice, lo puedo ver como contenido en el álgebra de matrice con coeficiente en un cuerpo L, que es una extensión finita de K, y de la misma manera puedo relacionar esta bola de aquí, digamos, con la bola que tiene el mismo centro y el mismo radio en un cuerpo un poco más grande. Y si mi extensión de cuerpos, por ejemplo, una extensión de cuerpos locales no ramificada, entonces lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de, de líneas que salen de uno de estos puntos acá, pero si fue una extensión ramificada, entonces como el, va a haber un, va a haber un parámetro uniformizante PL, cuyo valor absoluto es, es un radical del valor absoluto del, del parámetro uniformizante de K, entonces me van a aparecer puntos intermedios en esas líneas. Y también nos interesa mirar esencial, eventualmente, digamos, análogos de dimensión más alta, que nos permitan reemplazar esta, esta álgebra de cuatro niones de acá, eventualmente por una álgebra central simple, de dimensión mayor. Ahí el, bueno, desgraciadamente ese comentario lo hizo muy pequeño, pero el, la, la, digamos, la fracción es continuada, esencial, eventualmente nos podrían permitir mirar algunas preguntas de aproximación difantina en los cuerpos de funciones. Ok, entonces partimos con órdenes. Y, ¿cómo definimos un orden? Por ejemplo, podemos definir en términos de generadores, acá tengo un ejemplo, que es ese. orden generado por dos cuaterniones. Debería especificar, digamos, que son cuaterniones que no están en el centro, y su cuadrado está en lo que implica, o sea, si el cuadrado está en el centro, eso implica que, o el cuaternión está en el centro, o es un cuaternión puro. Y, así que suponemos que estos dos son cuaterniones puros, y estos dos son cuaterniones puros, y entonces su producto simetrizado tiene que ser un elemento que también está en el centro, y, de hecho, este orden queda totalmente determinado, salvo conjugaciones, por estos tres números de acá. Entonces, una pregunta que uno podría darse, dado ese orden, ¿es maximal? Y si no, ¿cuáles son los órdenes maximales que lo contienen? O sea, nos preguntamos cuál es el subgrafo, el mayor subgrafo que yo puedo dibujar, donde todos sus vértices son órdenes maximales que contienen a ese orden de I. También podríamos hacer un análogo de esto con reticulados cuadráticos, que están dados en términos de una base o algún conjunto de generadores. Y, por supuesto, todo lo que digo tiene análogo de mayor dimensión para álgebras centrales simples más generales. También, en lugar de dar un orden en términos de subgeneradores, los podría definir como una intersección de varios órdenes mayores, digamos. Puedo tomar varios órdenes de rango 4, por ejemplo, y preguntarme cuál es la intersección y cuáles son los órdenes maximales que contienen esa intersección. Así que hay una serie de problemas relacionados ahí. Nos vamos a centrar por ahora en calcular ramas en términos de generadores. Entonces vamos a tomar un ejemplo bien particular donde el alfa y el beta son 1 y lambda es 0. O sea, IJ más JI es 0. Y asumamos que K es un cuerpo local no diádico, porque eso hace una cierta diferencia. Y lo que uno observa es que si toma los órdenes maximales que contienen a I y los órdenes maximales que contienen a J, esos se ven como dos caminos en el árbol, dos caminos que van desde extremos infinitos del árbol, que, bueno, si el reticulado proviene de un cuerpo local, proviene de un cuerpo global, digo, está definido como un cierto reticulado global, entonces esos extremos van a corresponder a puntos racionales. Y con esa lección que hice ahí, uno podría suponer que son 1, 0, menos 1, infinito, salvo conjugación. Y lo que es importante destacar aquí es que si uno reemplaza un cierto orden por un conjugado, entonces el equivalente acá es reemplazar una bola por la bola que se obtiene a hacer actuar de cierta manera las transformaciones de medios, que no es exactamente aplicarle la transformación de medios a cada elemento de la bola, porque eso podría no dar una bola, o una bola o el complemento de una bola. Y cuando es el complemento de la bola, la acción se define de manera un poquito más complicada, pero es una cierta acción, esta de acá, es una cierta acción en el conjunto de bolas, donde el grupo que actúa es el grupo de transformaciones de medios. Ahora, si el cuerpo fuera diádico, la situación es un poco más complicada, porque el extremo de arriba de este camino que va de 1, menos 1, no llega realmente al camino 0, infinito, porque este punto donde se juntan tiene el tamaño de la distancia entre 1 y 0, que es 1, y este punto tiene como tamaño la distancia entre 1 y menos 1, que es 2, y en un cuerpo diádico 2 es más chico que 1. Entonces, esos dos caminos están separados, pero en este caso lo que va a ocurrir es que, si yo miro cuáles son las órdenes que contienen I o J, en realidad no son exactamente los del camino, lo que pasa es que los puntos de un camino son los que contienen a un idempotente no trivial, por ejemplo ese. Ese idempotente está contenido por los órdenes maximales que están, exactamente por los órdenes maximales que están en el camino que va de 0 a infinito. Y en este caso, en este caso, el elemento cuyo cuadrado es 1, o sea, a este idempotente le llamo eta, entonces el elemento que tiene cuadrado 1 es esencialmente 2 eta, 2 eta menos 1, que se considera la identidad, digamos. Y este 2 que aparece aquí hace que uno de estos cuateniones puros esté contenido en una colección de órdenes maximales que es un poco más grande, que es una vecindad tubular de cada uno de estos caminos. Y el dibujo no es muy preciso en el hecho de que, como esto es un orden, tiene que haber algún orden maximal que lo contenga, así que en realidad tiene que haber una intersección no trivial ahí. Esas dos vecindades tubulares se tienen que traslapar un poco. Entonces, bueno, más generalmente ahora uno podría hacer este cálculo en términos de un par de órdenes cuateniones, un par de cuateniones puros cualesquiera y el elemento lambda que es el producto simetrizado y dar una fórmula para la distancia en términos de lambda. Y esencialmente lo que va a ocurrir es que en vez de en vez de aparecer el camino 1 menos 1, infinito 0, aparece, en vez del 0 hay que reemplazarlo por lambda. Y la explicación de eso tiene que ver con la manera en que las transformaciones de medios actúan en un lado mientras la conjugación actúa en el otro. No voy a entrar en detalles de ese cálculo. Pero uno puede más generalmente preguntarse, bueno, ¿qué pasa si ahora tengo un i cuadrado que es un a cualquiera, un j cuadrado que es un b cualquiera y todavía tengo un lambda, digamos? Y lo que va a ocurrir en ese caso es que, bueno, si el a no es un cuadrado, entonces no tengo la esperanza de escribir i como dos veces un idempotente menos la identidad, pero sí lo puedo hacer en alguna extensión de cuerpo. Entonces lo que va a ocurrir en ese caso es que estos dos caminos no están definidos en mi cuerpo base. Pero si extiendo el árbol a una extensión de cuerpo, entonces ahí tengo los dos caminos, puedo hacer los cálculos ahí y lo único que tengo que hacer es tener cuidado de este conjunto de aquí, por supuesto, un conjunto de órdenes definidos sobre K. Así que no va a ser necesariamente esta vecindad tubular de aquí, pero va a ser la intersección de eso con K. Entonces tengo que mirar qué parte de esto, de esta cierta vecindad tubular de aquí, sigue consistiendo de puntos, de bolas que están en el árbol definido sobre K. Y con eso uno puede hacer los cálculos. Disculpa, la verdad que no entiendo, ese dibujo en el caso, por ejemplo, del no diálico, ahí tienes como un grafo, un vértice y... O sea, esto es un pedazo, esto es parte de este árbol de acá. O sea, todo este, el camino que va de uno a este punto de acá, acá está el menos uno en algún otro lado, acá está el cero, y ahí está, y hacia arriba está el infinito. O sea, son esas cuatro líneas, las cuatro semirrectas, digamos, convergiendo en un punto, o sea, confluyendo en un punto, y entre medio hay un montón de líneas que no están dibujadas. Pero este camino son los que contienen a I y este camino son los que contienen a J, por ejemplo. El resto no me interesa porque no contienen ninguno de los dos. Entonces, una herramienta que necesito para calcular bajo cierta circunstancia, órdenes maximales en el caso global es lo que se llama la teoría de cuerpos de clases espinoriales y cuerpos de representación. Lo que me interesa en este minuto sobre esos cálculos es que el cálculo de esos cuerpos de clases depende de calcular lo que yo llamo la imagen espinorial, que es este H de sobre H que está I, que son las normas de los elementos tales que cuando yo conjugo mi orden maximal obtengo uno que todavía contenga H. Entonces, ese tipo de cálculo aparece naturalmente en la teoría. Haciendo estos cálculos localmente en todos los lugares, bueno, esta A que aparece aquí son los puntos adélicos, pero en realidad hacer este cálculo significa hacer un cálculo local en cada cuerpo local. Entonces, uno recolecta toda esa información local y con eso se construye un cuerpo de clases que llamamos sigma, que es el cuerpo de clases espinorial, y para cada par de órdenes maximales tengo una cierta distancia, que es un elemento del grupo de Galois de sigma sobre K, y bajo ciertas condiciones favorables esos dos órdenes van a ser conjugados cuando esa distancia, precisamente cuando esa distancia sea cero. O sea, cuando cero en este caso quiere decir la identidad del grupo de Galois. Esa es una extensión abeliana que, en el caso de álgebra de cuaterniones, que en el que estamos trabajando, es siempre una... El grupo de Galois es un producto de copias de C2. Y bueno, el que sea un producto de copias de C2 esencialmente viene porque la imagen espinorial en general tiene dos alternativas, que son o todo el cuerpo local, o bien un cierto subgrupo de índice 2 que son los que tienen evaluación impar, o sea, los elementos que satisfacen... Tengo que borrar un poco... Los elementos que satisfacen esta relación de acá. Valor absoluto de A es igual al valor absoluto de pi a la 2R. A eso me refiero con tener evaluación impar. Entonces, esto me da un subgrupo de índice 2 en el subgrupo multiplicativo K estrella. Y lo único importante es que, si yo calculo todas esas imágenes espinoriales de la página anterior, este elemento siempre tiene evaluación par o, en algunos casos, puede tener evaluación impar. Y ahí entran los árboles de la siguiente manera. Mira, si tomamos un orden H de manera que este grafo SH que definí acá resulta ser una bola, va a ser claro lo que quiero decir con eso en un ejemplo. Bueno, ahí hay uno cuando H es el... Esto es simplemente el orden... son los elementos del centro. El orden de enteros en K, que lo puedo ver como matrices escalares de esta forma. Más el parámetro uniformizante de K al cuadrado, pero por el anillo de enteros de una extensión cuadrática. O sea, por ejemplo, si la extensión cuadrática es K raíz de menos 1, Entonces, bueno, podríamos tomar este elemento como generador dentro de las matrices. Entonces, veo las combinaciones lineales de estas dos cosas y eso lo que me va a dar es una subálgebra que es isomorfa a la extensión cuadrática. Y entonces, con eso defino este orden de K. Y si tomo D, un orden de Eichler, orden de Eichler quiere decir que es intersección de dos órdenes maximales, lo tomo el más chico que de hecho contiene H, el más chico posible, si lo quieren en términos de la medida dejar en el cuerpo local, por ejemplo. O también se puede entender como que la distancia entre los órdenes maximales que lo definen es la mayor posible. Entonces, me pregunto cuál es el resultado de este H que aparece acá. El resultado de este H en ese caso particular y aquí una cosa, una observación que va a ser importante. Entonces, cuando dije una bola, me refiero a todos los vértices que están a menos de una cierta distancia, en este caso 2, de un vértice que es el centro. Entonces, aquí todos los extremos de esta bola están a distancia par entre ellos. Por ejemplo, este de este está a distancia 2 y este de ese está a distancia 4. Pero no puedo encontrar un par de extremos que estén a distancia 3, por ejemplo. Y esa es esencialmente la razón por la cual ese H nos da evaluación siempre par, por lo tanto nos da la alternativa más chica. Y esto nos permite de manera gráfica, digamos, hacer los cálculos que necesitamos para calcular el cuerpo de clases espinoriales. Entonces, también otra aplicación, podemos tomar un orden de Eichler cualquiera, como dijimos, lo tomamos como intersección de dos órdenes maximales, ahora globales. Entonces, si digo que el nivel es P1 cuadrado P2 al cubo, donde P1 y P2 son dos lugares, y eso lo que quiere decir es que mis órdenes de Eichler localmente en el lugar P1 son dos vértices que van a estar a distancia 2 en el árbol. Tengo el dibujo de eso un poquito más adelante ahí. Por ejemplo, en P1 voy a intersectar dos órdenes maximales que están a distancia P1 y en P2 dos órdenes maximales que están a distancia, perdón, aquí están a distancia 2, acá están a distancia 3, por eso es que los exponentes son 2 y 3 ahí. Entonces, si yo me pregunto cuáles son todos los órdenes maximales que contienen a ese orden de Eichler, bueno, en el lugar P1 están a distancia 2, en el lugar P2 están a distancia 3, y el truco aquí es que uno para definir un orden, un orden, un reticulado, uno lo define localmente en cada lugar y lo único que tiene que chequear es que para algún orden dado esos coincidan en casi todos los lugares. Entonces, en este caso, por supuesto, como fuera de los lugares P1 y P2, nuestros órdenes son todos iguales. Lo único que va a importar es cómo lo defino yo en el lugar P1, cómo lo defino yo en el lugar P2, aquí tengo 3 elecciones posibles, aquí tengo 4. Entonces, todos los órdenes maximales que contienen a ese orden de Eichler corresponden a algunos de los vértices de este enrejado de 2 por 3. Y el orden de Eichler lo puedo escribir como, ya sea como una intersección de D y D3 o de 1 y D2, que son vértices opuestos en el enrejado. Y eso juega un papel importante en los cálculos. De hecho, si uno quiere estudiar órdenes maximales, uno define un cuerpo, uno hace los cálculos de un cierto cuerpo sigma. Voy a borrar un poco porque de ahí no se va a ver. Y lo deje acá. Entonces, uno para órdenes maximales utiliza un cierto cuerpo sigma. Después, necesita definir un cuerpo distinto para órdenes maximales. Para órdenes, perdón, de Eichler de nivel I. Y este va a ser un subcuerpo. Y qué tan grande es ese subcuerpo, qué tan chico, está dado por la siguiente condición. Uno necesita obligar estas dos distancias a que sean triviales. Esencialmente porque, si las condiciones son las correctas, el orden de Eichler va a estar totalmente eliminado si uno conoce alguno de estos vértices. Y, por supuesto, cualquiera de esos vértices me ha definido el mismo orden de Eichler. Entonces, uno está obligado a que estas distancias sean triviales. Y eso significa que este cuerpo tiene que estar, tiene que ser el cuerpo fijo en este caso por, bueno, si a Rho de D de prima le pongo sigma 1 y Rho de D de segunda le pongo sigma 2. Entonces va a tener que ser el cuerpo fijo por sigma 1 y sigma 2. Por ejemplo, en este caso particular. Pero, bueno, si uno lo escribe esto en términos de la función de Arting, en ideales en este caso, en ideales de K, el hecho de que esta distancia sea 2, o sea, debería tener el reticulado ahí, el hecho de que esta distancia sea 2 significa que la distancia entre D y D1 realmente es un cuadrado. Así como el grupo de Galvan, cuestión es un producto de copias de C2, en realidad este no influye. Pero este sí podría influir. Podría ser que esa imagen fuera no trivial y entonces eso hace que aparezca una condición no trivial que uno tiene que chequear para calcular ese cuerpo. Entonces, vamos ahora a los grafos de clasificación. Esto, por definición, entonces, el grafo de clasificación asociado a un cierto orden D se obtiene de la siguiente manera. Mira, yo fijo un lugar y calculo el árbol de órdenes maximales en ese lugar y luego tomo el normalizador del orden que se obtiene invirtiendo el lugar P. O sea, por ejemplo, si estuviéramos en los racionales y quiero ignorar el lugar 2, entonces reemplazo Z por el anillo Z de 1 medio. Porque ahí los primos son todos, salvo el 2. Entonces, entonces, este de acá sería, en ese caso, el normalizador de Z de 1 medio orden, del Z de 1 medio orden, generado por el orden original. Entonces, el truco es, y esto va a ser importante en el siguiente caso. O sea, supongamos que yo estoy trabajando en en un sobre un álgebra de cuaterniones donde no se cumplen las condiciones para que el cuerpo de clase espinorial me dé toda la información. Y bueno, significa que en los lugares infinitos no es un álgebra de cuaterniones. Pero, o sea, que en o sea, que en todos los lugares infinitos hay un álgebra de cuaterniones. Lo importante es que si estamos en el caso malo y el cuerpo de clase espinoriales no me sirve para clasificar totalmente órdenes maximales o órdenes de algún tipo, por ejemplo, órdenes de Eichler, entonces lo que uno hace es busca un lugar apropiado, lo invierte y se forma un grafo cociente por el normalizador en ese lugar. Y la gracia es que los vértices de este grafo cociente van a estar en correspondencia con las clases de conjugación de órdenes con las clases de conjugación de órdenes ahora sin invertir el lugar de U. Por ejemplo, este, por ejemplo, tomo que K es el cuerpo de funciones racionales, sobre un cuerpo finito y fijo un lugar, tomo el lugar en el infinito de manera que el anillo de los elementos que son enteros en todos los lugares salvo en el infinito sea simplemente el anillo polinomio este que está acá. Entonces, fijo un orden maximal cualquiera y calculo este grafo cociente CD y lo que me aparecen son una sucesión infinita de elementos que esencialmente corresponde a tomar el cociente del árbol local en este cuerpo por las matrices invertibles que tienen coeficientes en este anillo de acá. Y cuando uno hace eso aparece este grafo cociente de aquí y cada uno de estos órdenes como estoy en el caso que es una curva proyectiva y los órdenes que tengo que tomar en realidad no son órdenes sobre el anillo de enteros en la curva proyectiva porque eso no tiene sentido uno la reemplaza por el por el haz de funciones regulares en la curva proyectiva y los órdenes los tengo que entender en un contexto de haces pero la teoría es la misma entonces en ese caso lo que esto me dice es que lo hace correspondientes a órdenes maximales los hace que tengo que interpretar como órdenes maximales digamos son hay uno por cada punto de este rayo y bueno la acción de intergruva es por transformación en elis sí si si lo veo como árbol de bola sí o si lo veo como como árbol cuyos vértices corresponden a órdenes maximales es la acción por conjugación pero es equivalente a un lado que al otro entonces ahora si tomamos órdenes de Eichler voy a tener voy a dibujarme un árbol donde los vértices corresponden a órdenes de Eichler lo importante acá es que en el árbol los vértices son órdenes maximales pero localmente en un lugar entonces para que si yo quiero estudiar órdenes de Eichler de cierto nivel lo que hago es mirar es mirarlo como vértices en un en un lugar local tengo que asegurarme de que el lugar local el lugar por así decirlo el lugar en el infinito acá no 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 divida el nivel así esto es un si estoy trabajando en el contexto curvas proyectivas este nivel va a ser un divisor y el lugar en el infinito tendría que ser un punto que no que no que es relativamente primo con el divisor por ejemplo entonces de esa manera me aseguro que aun cuando estos no son órdenes maximales localmente en el lugar infinito localmente en este lugar van a ser órdenes maximales entonces tiene sentido estudiarlos como vértices en un grafo pero por supuesto si yo me tomara el producto de todos los de todos los árboles en todos los lugares como estos son intersecciones de órdenes maximales por lo que dijimos antes estos corresponden a ciertos enrejados en cuyos vértices son los órdenes maximales que lo contienen entonces que estos sean vecinos en cierto grafo en términos de los órdenes maximales que lo contienen quieren decir que estos dos enrejados están puestos paralelamente en cierto producto de árboles aparecen como dos enrejados paralelos separados por precisamente por aristas que corresponden al lugar P infinito donde está definido este árbol en particular y el hecho de que estos dos estén unidos por una arista significa que existe este enrejado porque cada uno de estos es un enrejado de nivel y pero si tomo el pedazo de torta entonces este corresponde a un orden de Eichler de nivel P por y que existe precisamente porque estos dos son vecinos esa es la idea entonces uno estudiando esas clases de clases de conjugación de esos enrejados puede estudiar tanto los vértices como las aristas de cada uno de estos de estos grafos de estos grafos cocientes que aparecen al estudiar clases de conjugación entonces para uno puede ahí hacer ciertos cálculos de grafos cocientes en el caso finito por ejemplo sobre cuerpos de número esto es importante para calcular órdenes maximales sobre por ejemplo órdenes de Eichler sobre álgebras de división sobre en el caso cuerpos de números perdón los voy a necesitar para calcular álgebra adicción que son órdenes álgebra adicción que son isomorfas al álgebra de ecuateniones cuando yo completo en cada lugar infinito si en todos los lugares infinitos la completación es el álgebra de ecuateniones de Hamilton entonces no se dan las condiciones para que yo pueda usar la teoría de cuerpos de clase espinoriales para clasificar órdenes maximales y ahí voy a tener que usar grafos cocientes y también si yo trabajo con álgebras de edición sobre cuerpos de funciones globales de este tipo me van a aparecer ciertos ciertos grafos que son finitos en realidad el finito por si el grafo cociente es finito o infinito entonces y el caso donde aparecen grafos infinitos es cuando uno trabaja precisamente con el ágil de matrices sobre un cuerpo de funciones ese es el único caso en que aparecen grafos infinitos y en ese caso la estructura es la siguiente uno tiene un cierto grafo finito y un cierto número de rayos que uno les llama cúspides porque son en análogo a las cúspides del cociente de por ejemplo el semiplano superior sobre PSL 2z y bueno un ejemplo donde que hemos trabajado en cuerpos de número es que permite estudiar por ejemplo en un orden de en ágil ecuatornino definida cuáles órdenes maximales contienen por ejemplo raíces cúbicas de la unidad entonces quería mencionar en los minutos que quedan la relación con fracciones continuadas entonces voy a tomar el puede empezar todo el tiempo que este es el cuerpo este es el anillo de enteros del cuerpo global y este es el el cuerpo local y acá tiene un anillo entero F2 de 1 partido por T entonces este anillo de enteros de aquí es el que me aparece de aquí abajo si este B0 es el análogo de Z2 acá entonces acá aparece el anillo de enteros y el grafo cociente una región fundamental digamos de esta acción va a estar dado por las bolas B0 B1 B2 que van desde el anillo de enteros hacia arriba entonces uno puede hacer lo siguiente uno puede fijarse un irracional alfa aquí y mirar el camino que lo une y por supuesto como esta es una región fundamental yo puedo mirar este camino y irlo por pedazos llevando la región fundamental o sea puedo verla como el grafo cociente entonces tomar este camino y ver su imagen y su imagen va a ser lo siguiente va a ir y volver varias veces desde el punto inicial al uno puede mostrar que no se puede devolver no se puede devolver antes y en realidad la razón por la que no se puede devolver antes es porque si cuando me paro arriba todos estos caminos son hacia abajo entonces si yo si yo voy para acá y llego hasta ahí perdón si yo vengo de acá cualquiera que escoja voy a seguir hacia abajo entonces este tiene que hacer esto no más tiene que el único punto donde se puede devolver cuando ir para allá y volver hacia allá es en el punto inicial y entonces una pregunta natural es que son esos que son esos largos de caminos que aparecen ahí y si uno hace el cálculo son precisamente los grados de los coeficientes de la fracción continua de alfa o sea si mi alfa era esta es una fracción continua por supuesto adaptada al caso de 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 cuerpos de funciones y estos grados no pueden ser nunca cero o sea para que la para que la expresión sea única hay que pedirle que los polinomios sean de grado al menos uno y entonces si mi alfa tiene una expresión de fracción continuada por ejemplo t más 1 partido por t cuadrado más 1 partido por t cubo etcétera entonces la imagen hace esto va 1 y vuelve va 2 y vuelve va 3 y vuelve y después no sé porque no escribe más coeficiente y bueno entonces uno se podría preguntar qué pasa con otros grafos cocientes o sea hay relación si esto de alguna manera esta observación nos da alguna información sobre la aproximación diofantina de de estos elementos digamos por 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 fracciones continuadas de ese tipo y si hay alguna información al respecto que eso nos dé sobre otros grupos y eso era todo lo que quería contar ahora preguntas y la curiosidad en las bolas los caminos infinitos son números también del P1 ¿cierto? o sea el extremo final el extremo final es un elemento P1 y al otro lado no hay interpretación equivalente de los caminos ¿no? al otro lado ¿cómo? en el árbol o sea a ver los los caminos con dos extremos van a corresponder precisamente a los a los bien potentes no triviales eso es que en el fondo la base que un bien potente corresponde a un par de uno automáticamente define cuál es el espacio del núcleo que es un espacio de dimensión 1 y la imagen que es un espacio de dimensión 1 y eso si uno los interpreta de esta manera es más o menos fácil ver que corresponde a un par de puntos así que sí en realidad pensándolo bien si hay una interpretación de ese tipo que tiene que ver con los espacios de dimensión 1 se comportan como hechamos del del grafo en algún sentido hay un par de propiedades que uno nos podría interpretar en ese sentido no es quizás tan natural como el ya pero de todas maneras está de alguna manera presente yo me pregunté que dijiste que en contexto relativo esto se puede hacer digamos en hace de funciones de curvas entonces tienen que ser curvas digamos es un curva o puede ser espacios anillados en general o sea el hecho de que sean curvas me ayuda a que localmente o sea a tener cuerpos locales del tipo con el cual uno sabe trabajar digamos claro anillos que sean claro que localmente tener anillos de DX ¿qué vas por ejemplo si en casi todos los lugares por ejemplo no sé curvas notales por ejemplo se podría ahí la verdad que no sé pero habría el claro lo que pasa es que a ver si no es lo que pasa es como en buena parte la teoría proviene del cuerpo si uno toma una curva que tuviera cruces por ejemplo uno se va al modelo al modelo no singular que tiene el mismo cuerpo por eso que quizá es natural mirar el modelo no singular pero me imagino que lo otro tiene que ver con ciertos anillos que están ahí adentro que también en el fondo son dominios de Dekin pero a lo mejor que no tienen un puro lugar de infinito sino que tienen más o algo así o quizá que no son en dominio de Dekin sino que son en un grupo más chico puede tener que ver con eso hay alguna seguramente alguna conexión pero la la teoría me parece que es así como que hay que dar de vuelta ¿más preguntas? agradecer un honor mucho aplausos 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 aplausos